Nico TV Rines Nico TV Rines Perrito, perrito, qué lindo eres Con tu cola walking, qué alegría traes Baila y salta como una pelota Eres el mejor bailarín, qué sensación Perrito, perrito, tienes un corazón Siempre estás contento, nunca estás triste Juegas y coles todo el día Eres mi mejor amigo, cuya alegría Baila y salta como una pelota Con tu cola walking, qué alegría Eres el mejor amigo, qué maravilla Perrito, perrito, eres muy fiel Siempre estás conmigo, qué ideal Me acompañas a todas partes Eres mi mejor amigo, gracias por estar ahí Bailarín, qué divertido Bailarín, qué divertido Con tu cola walking, qué alegría Eres el mejor amigo, qué maravilla